Corte, color y peinados desde Miriam Quirós Peluquería. Sus presentaciones siempre incluyen lo que es tendencia, lo que se viene en materia de corte, color y peinados en el inicio de la temporada otoño-invierno. Estamos viendo a María del Carmen en pleno proceso de lavado con un shampoo matizador que elimina los tonos indeseados de las decoloraciones, dando al cabello un tinte más natural. Antes del peinado, un ligero oreado de dos minutos con los dedos para quitar la humedad del mismo. Al momento de peinar, se optó por un trabajo con volumen en la cúspide, recurriéndose a un mix de brushing y bucles con anillados. María del Carmen eligió un servicio de peinado y maquillaje para un evento profesional y el momento refleja la creatividad del staff de Miriam Quirós para lograr un efecto de make-up muy natural. Los cortes masculinos se incluyen en esta presentación y los hermanos Rubén y Augusto son nuestros modelos. Para Rubén, corte de grade en dos capas, la más corta con máquina y lo demás con tijera, preservando el enrulado natural de su cabello. Para Augusto, una propuesta muy similar. Capas de cabello en diferentes largos, yendo de más a menos. Las tendencias masculinas varían, cada rostro es especial y hay un corte para cada uno de ellos. Finalmente, nos detenemos en Guadalupe, que pidió un combo de peinado y maquillaje. Para quienes solicitan este servicio, deben solicitar turnos, llamando al 379-489-3514. El color de base es castaño con iluminación y la sugerencia de Miriam es la de un peinado recogido con volumen y cuerpo, bucleadora en mano y empieza a delinearse el efecto que se busca. El make-up natural es una tendencia que nunca falla. Le recordamos que el salón está ubicado en Belgrano, 2359, atienden de lunes a sábado de 10 a 21 horas.